Mi nombre es Erika Vega, soy mexicana, sonorense. Yo crecí en un pueblito muy chiquitito en donde no había muchas oportunidades y fui mamá soltera a muy temprana edad y batallé mucho para sacar adelante a mi hija, pero yo recuerdo que desde que estaba embarazada era mi sueño ser diseñadora. Obviamente no tenía ni los recursos ni la escuela ni lo necesario en ese pueblito para poder llegar a lograr el sueño. Pasaron años, transcurrieron años y yo jugaba con mi ropa, cortaba, me decía mano, me picaba mis dedos, pero amaba, amaba jugar con la moda. Ahora hace tres años puedo cumplir este sueño y soy creadora y diseñadora de la marca Simba y la Cadera. Estoy muy contenta y agradecida con Antonio, Antonio, gracias por esta oportunidad porque las mujeres mexicanas no se nos dan mucho de este tipo de oportunidades y por eso yo estoy muy agradecida contigo. Amén, venencia, amén, allá no me quiero ir y estoy feliz.